Vamos a cantar A veces me siento perdido Inquieto, solo y confundido Entonces me a todas las estrellas No te doy vuelta Yo canto para Yo canto para Alguien como tú, solo como tú Siempre Yo canto para Alguien como tú Escúchale Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la Estoy buscando en ese momento La música que cuando llega Me llena con tus sentimientos Tu sentimiento y tu vida llena A veces me siento perdido Solo y confundido Tanto a las estrellas Que al mundo entero le doy vuelta Yo canto para Para alguien como tú Solo como tú Baby I'm thinking for somebody like you What about you? I'm thinking for someone Someone like you Tú dime a quién le cantan Oh, there's nothing about you there Speak to my heart Speak to my heart Speak to my soul Yo canto para Alguien Como la yo Alguien como tú Siempre Como la yo Como la yo Solo como tú Oh, baby Todo el mundo va buscando ese lugar Looking for paradise Oh, oh, oh 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 I'm looking for paradise Oye Oye, 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 oye Fuerte el aplauso Gracias Oye, ¿cómo están? Ya pasó el momento Ya pasó el momento, ya Él estaba nervioso No nervioso ¿Cómo estás? No nervioso Bien Bien Edibachi, a ver, cuéntenos Él está dando un faracho De pie ahí ahora mismo Donde está Sí, sí Ok, importante Que quede claro Yo tengo que calificar a tu hija Claro Lo que tú hiciste Es acompañarla en el escenario Y todo lo demás Hubo algo que ocurrió Te saliste de tiempo Y por ende La sacaste de tiempo a ella Pero Hiciste un buen show Te admiro A ti como papá A pesar de que Tu fuerte Puede ser el gimnasio Pero los escenarios Ni el canto Estás nulo, hermano Totalmente nulo Te tengo que felicitar a ti Estuviste muy afinada Y Y lo lindo es que En el momento Que tu papi se salió de ritmo Supiste llevarlo Y volver y retomar la canción Te felicito No puedo decir buena dupla No seas así Pero eres Eres lo que yo haría Por mi hija Lo que sea por ella Buen trabajo Máfe Gracias Ya quedó claro Ya quedó claro Que el señor Eddie Vázquez no canta Sí, porque dijo que Él haría lo mismo No canta Eddie Vázquez Hizo lo que cualquier papá Debe hacer Gracias Dar todo por su hija La amo Felicidades por eso Felicidades por eso Y tu María Fernanda Hiciste todo lo que Un artista debe hacer Cuando hay un problema Cuando una de las dos partes No está dando el 100 El artista Que está un poquito mejor Debe asumir Para que el público Tenga lo mejor Eso estuvo muy bien Y te felicito A ambos A papá por el esfuerzo A la niña Por todo lo que hizo Cuatro con ocho Gracias, gracias Oye, lo ha hecho muy bien María Fernanda Lo hiciste muy bien Profesor Novar Bueno Definitivamente Yo no voy a hablar Del papá Porque este tema Ya se agotó No hay más Nada que decir Con respecto María Fernanda La verdad es que Tienes un timbre Y un tono de voz Lindo y hermoso Muy afinado Muy buen trabajo De resolver el asunto Que hubo Y tu vibrato Muy lindo Esta es mi calificación ¡Cuatro con ocho! María Elena No éramos leña Del árbol caído Pobrecito Por favor Basta Sabemos que Estás ahí por tu vida Y eso es lo que importa Pobrecito Está sudando Está sudando Ya va a bajar Como diez libras ahí María Fernanda Te felicito Cantaste lindo Entonada Te ves linda La verdad me encantó Salvaste a tu papá Yo no sentí mucho Yo sé que algo pasó Pero no lo sentí mucho Lo que sí te voy a pedir Es que disfrutes Yo siento que todavía Estás un poquito tensa Disfruta lo que estás haciendo Sé que para ti Esto es muy importante Pero olvídate eso un poquito Y disfruta el escenario ¿Ok? Así es Esta es mi calificación Ella pone cuatro con nueve Gracias Promedio total Gracias Cuatro con ocho Gracias Familia, familia Es cariño, es cariño TVN-2.com Más de lo que ves en televisión Eissir Más de lo que ves en televisión